Es por aquí, osita. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué no me dijiste para vestirme más linda? Porque tú siempre estás muy linda. Ven. Osita. Sé que últimamente hemos tenido nuestras diferencias y que no veíamos el futuro igual. Es que te niegas a darle. Sí. Y ya entendí que aunque no le demos igual, lo importante es darle. Osito. ¡Ay, osito! Osita. ¿Aceptarías ir a darle al voto conmigo este próximo domingo? Sí, sí, por supuesto que sí. Le voy a dar contigo al voto en las buenas y en las malas. Yo sí le doy y me encanta votar. Yo sí le doy y me encanta votar.